En el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, la Sociedad Ecológica Conservacionista Aragua, en conjunto con diversas organizaciones, realizó una bicicletada recreativa en el municipio Mario Briseño-Iragorri, que contó con la participación del presidente del Instituto Regional de Deportes del Estado Aragua, Carlos Guillén. Felicitar a la organización SECA por su consistencia en la realización de este evento año tras año. Hoy en día estamos aquí en la llegada del Parque Los Apamates, municipio de Mario Briseño-Iragorri, nos acompaña, tenemos una participación bastante grande de ciclistas, ciclistas del Estado Aragua, del municipio, y nuestra selección está siendo alto de presencia, las muchachas de ciclismo urbano, la comunidad, ya cada quien con su bicicleta, hicimos un recorrido de 20 kilómetros por todo el municipio. Bueno, contento de verdad, primera vez que participo en ello, con todos estos grupos jóvenes, adultos, y de verdad disfruto este momento, ya que esto es lo que estamos buscando, participación de toda la comunidad. De la misma manera, el presidente del IRDA invitó a todos los municipios del Estado Aragua a sumarse a este tipo de iniciativas que incentivan la práctica deportiva y la conservación del ambiente. Bueno, mira, esta es una idea que deberíamos de llevarla a cabo, como tú lo vas a decir, a cada municipio, y ponerla en práctica, no solamente tal vez una sola vez al año, sino varias veces al año, intercambio, tal vez un recorrido. Aquí estamos solamente haciendo recorrido en Mario Briseño, tal vez el de mañana sería Mario Briseño-Iragorri, y así ir creciendo en función de un mensaje, un mensaje que favorece a todos nosotros. Por su parte, Osman Monasterios, presidente de la Sociedad Ecológica Conservacionista Aragua, resaltó que además de la bicicletada, el evento sirvió para realizar labores de reforestación en el Parque Gerardo Pérez Tamayo de El Limón. Bueno, finalizamos acá en el Parque Gerardo Pérez Tamayo, también conocido como Parque de los Apamates, que es un punto también central donde vamos a, dentro de poco, comenzar las jornadas de reforestación. Estamos saliendo de un verano inclemente, los incendios forestales han causado mucho daño en nuestra naturaleza, en el Parque Gerardo Pérez, y vamos a comenzar a reforestar. Con todas estas personas que estamos acá, vamos a comenzar a recuperar las áreas que fueron afectadas por los incendios forestales. Al finalizar la prueba, que recorrió más de 20 kilómetros, los organizadores entregaron una serie de reconocimientos y presentes a los participantes por su aporte para el éxito de este evento. Y la Yolmos, Deportes Teleragua.